Hola, soy el doctor José Azpiazucu, director de la clínica Dermitec. Quiero hablaros de un nuevo tratamiento que hemos introducido ya hace unos meses, que es el tratamiento de las varices gruesas con láser endovenoso. Consiste en el tratamiento de esas varices, como decíamos, varices gruesas, pero sin cirugía. Una hora o dos horas con el láser y te vas para tu casa caminando y haciendo una vida normal al día siguiente. Este tratamiento, para poder ser realizado, lo primero que hacemos es un buen diagnóstico a través, no ya solo de un ecodopler, sino de un mapeo de la pierna, que conlleva un poco más de tiempo. Tenemos que estudiar en profundidad cómo está toda la circulación, la relación que existe entre unas varices y otras en la misma pierna, para decidir por dónde acceder y qué zona tratar. Una vez obtenido ese estudio, lo que hacemos es ya programar al paciente y en una hora o dos horas es la duración del tratamiento. El tratamiento consiste en, a través de un ecógrafo, vamos viendo cómo tienen las venas el paciente en la pierna por dentro y vamos actuando sobre la vena. La actuación sobre la vena es, la verdad, es muy sencilla, es compleja, pero es muy sencilla a la vez, porque todo el procedimiento se hace con anestesia local, no es doloroso y todo el procedimiento está asegurado por ecógrafo. Todo, todo, todo lo que hacemos lo tenemos que ver y lo vamos viendo a través de una pantalla y vamos decidiendo todo el tratamiento a través de esa pantalla. La gran ventaja con respecto a la cirugía es que no existe cirugía, por lo tanto no existe anestesia general ni anestesia raquídea, no existe ningún periodo de recuperación, por lo que al día siguiente puedes hacer una vida normal y lo que es más importante, las recidivas son bastante menores que en la cirugía clásica. Solo 3% de los pacientes volverán a tener el mismo problema transcurridos unos años en comparación con un 20 a un 25% que tiene la cirugía clásica.